Hola chicos, bueno, estamos yendo al restaurante donde vamos a festejar el cumpleaños 60 de mi vieja Acá estamos en Palermo, mostrá acá Palermo, mostrá bien Acuérdense, siempre disfrutar cada momento, como si fuera aquí y ahora, el último, ya está Ahora a comer un poquito bien, a tomar algo rico, a compartir con la familia Y a disfrutar, a ponerle buena onda, buena energía Y nada, pónganse bonito, hoy sábado, ahora les muestro el lugar Es el lugar por fuera Calabrini Ortiz Ya mi tía Esa es mi mamá, es Má Saluda para mi canal a Youtube Hola Estamos acá en el resto árabe Bueno, este es Lali ¿Cómo se llama? Lali Es un restaurante árabe Bueno, vamos, ahí está mi madre Ahí subiéndose el trono Bueno, nos dieron el VIP del lugar A él se le aburrió a mi viejo Ah, mira Ahí está, perfecto Ahí se le digo todo, ¿sí? ¿Alguno de estos tiene carne? No Después se le explico Es solo carnura Sí, todo, no Después del principal Ya viene la carne, ¿sí? Este va a ser No, bien, por acá Bueno, les explico cómo es todo esto Esto es hummus Un cierto, pasta de la leche Mamá Agarrá tus zapatos, man Agarráte si te gusta Buenas noches ¿Te estás pasando bien? ¿Te estás pasando bien? Vamos a tomar un champán ¿Qué? Pasé por allá No, no Bueno, pasé bien Le regalé unos zapatos ¿Un zapato? Arriba de la mesa no Arriba de tus pies Bueno, traela Sí, traela A ver, fijate si te gusta Parabelle Parabelle Pada Para la meta ¿Qué? ¿Qué? Tiene una hermosa Mamá Sí, sacando Cuando lo haces Es mejor ¿Puedo bien? A mí me gusta Sí, casi Hermosa Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!